No se dice nada de Kicillof, sí se critica a Alberto, a Cristina, pero Kicillof parece como que no está pagando estos cuatro años de crisis económica, pero también crisis social. ¿Por qué no? Porque lo cuida Cristina. Porque lo cuida la vicepresidenta, ¿o no? No, no, pero más es eso, la gente, ¿por qué no le reclama? Tengo que creer que al gobernador en el medio como que lo saltean siempre. O le pegan a los intendentes. La gente lo dice, no puede más. La inflación lo está destrozando, la inseguridad. ¿De quién es la responsabilidad de la seguridad? De la provincia. ¿De quién es la responsabilidad de la salud? De la provincia. ¿De quién es la responsabilidad de la educación? De la provincia.